Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva ceremonia de graduación del programa ACCESS. No sabíamos, no esperamos que nos sentiríamos como conectados como todos ustedes, individualmente y como grupo. Estamos muy orgullosos de ustedes, ustedes pueden hacer nada, así que si se despecé algo de este programa, espero que sea eso. Nada está en el camino de sus sueños y de lo que queráis lograr por ustedes. Así que, mejor de suerte a todos ustedes. Este es un día que realmente se puede tomar su suerte, que no solo tú, también tu familiares y tu amigos y todos los que apoyan y que hicieron esto posible, también se puede tomar su suerte en lo que has hecho. Be aware de algo, esto no es el fin de nada, esto es solo el principio. You know now that you can go anywhere you want if you really want to do it, if you really persevere, if you really work hard at that, if you really make the most to achieve. And for you and for everyone, the sky is the limit. I commend you for your commitment and dedication to over the past two years to study a language, especially this year. It was particularly challenging and your dedication and decision to move forward virtually really shows your commitment to the program and your commitment to bettering yourselves. AXS students, you all represent the future of Uruguay. Uruguay has a growing entrepreneurship and technology industry and increased international trade links. And the global workforce is going to need you with your English skills and your drive and determination to make a difference. During these two years, I have felt really happy for learning English, knowing more about the American culture and meeting new people like wonderful teachers and amazing classmates. Quiero agradecer a la alianza, a la embajada y a nuestros docentes por todas estas oportunidades. Muchas gracias. Las queremos mucho, profes. Gracias. Nosotros también. A la que quiero, Laura. Enjoy your vacation. Gracias.